No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufría, yo jamás lloré, yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía algo distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás, yo jamás sufrí, no, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Hay pero mucho más Más que lo haría ¡Más que lo haría! ¡Más que lo haría! ¡La depresión! ¡Más que lo haría! Comencé a vivir la vida con dolor Ay, no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Ay, porque ahora pienso en ti Ay, porque ahora pienso en ti Ay, yo te lo juro porque ahora pienso en ti Mucho, mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Y ahora quiero que me digas si vale o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala Soy muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero, no te quiero ver jamás Y es que tú fuiste muy mala Y ahora quiero que me digas si vale o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, 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 mala Ay, por eso no te quiero ver jamás Y ahora quiero que me digas si vale o no la pena Y ahora quiero que me digas si vale o no valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no, no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás Ay, perdón Ay, perdón Gracias.